Te bloqueíste, pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me acercaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide No le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero quedar como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a nombrar a cualquiera Y también como no quiero que me quiera No, éramos tres, era una relación de dos No te perdono, píjale, perdona, adiós Dije que te olvidé y la verdad es que yo Y yo ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Te diría que volvieras, pero eso no se pide